Comenzamos el anime con Nobou Koyama, quien tenía que ir a buscar el manuscrito de Kengo Hanzawa y también decirle que su manga iba a dejar de ser serializado. Esa misma noche que tenía que buscar el manuscrito, no le pudo decir lo que sucedía. Al otro día, como otro día normal, le da al repartidor el paquete para que lo lleve a la oficina, mientras que su hija Kadode, verdadera protagonista de la obra, entra a la casa después de disfrutar un día de verano. Y ahí es cuando de repente aparecen las noticias, una nave espacial cubrió todo el cielo de Tokio. Pero mientras nuestro protagonista sigue su vida normal, yendo al trabajo, una de esas naves se cae. Y ahora nos pasan un recuerdo de él con su hija, cuando era pequeña. Pero al despertar, no era su hija, y eran personas que no conocía, ni tampoco sabía dónde estaba. Hasta que ella empieza a revisar... Esto supuestamente tiene una explicación. Un invasor se había metido en el cuerpo de Koyama cuando él estaba inconsciente, y había vivido 8 años controlando su cuerpo. Hasta ahora que él recuperó el conocimiento. Él ahora se encontró en un refugio que pertenecía a los Estados Unidos. Y vaya a saber por qué ahora al mundo lo llamaban 8.32. También ahora parte del exterior estaba cubierto por una niebla, que supuestamente la produce la nave nodriza 8.31, que se estrelló en Tokio. Y también aparecieron... No sé qué será, pero es peligroso. También en el medio explican algo de facciones, el gobierno y el ejército. Pero eso lo vemos poco a poco. Mientras tanto, el prota obviamente no se iba a quedar en el refugio. Y ellas lo iban a acompañar. Y más si la hermana de esta niña, bueno, la encontraron... Lo único que le iban a tener algo complicada, ya que se encontraban en Osaka. Y tenían que caminar bastante para llegar a Tokio. Comienza su viaje y en el camino, esta tipa se va contactando con una de estas facciones. Que supuestamente iba a ser una buena idea, ya que les iban a dar refugio, pero en el camino aparece un robot que les dispara. Y todo porque ella estaba usando el celular. Llegan a un lugar seguro, donde se pueden refugiar. Y también darle primeros auxilios a la niña. Y de repente llegaron ellos, de una forma medio bruta. Ellos eran de la facción de armonía de Nuevo Japón, con quienes ella se estaba comunicando. Los soldados apenas lo ven, lo reconocen enseguida. Y se dan cuenta de que él tenía un invasor. Y ella, sí, lo había traicionado para poder conseguir un lugar seguro para quedarse con la niña. Y que también, bueno, los aceptaran en la facción. Pero entonces... Y él aprovechó para correr. Cuando se estaba escapando por la calle, justo cuando lo estaban por atrapar, aparece una camioneta. Que le dice que se suba. Él ya sin opción, y con un puto RPG en el culo, se mete en el auto y se logra escapar. Él se logró reunir con la otra facción, quienes querían la paz junto con los invasores. Pero ellos se dirigen a Nagoya. A lo que él se quería bajar porque se estaría alejando un poco de su objetivo. Pero ahí es cuando le revelan que Tokio estaba prácticamente toda destruida. Y como ellos se encontraban en una operación, no podían dejarlo bajar hasta que no lo evalúen los superiores. Y ahí es cuando uno de ellos se da vuelta y... Y ahí termina el episodio cero. Para empezar me gustaría decir que... No leí el manga. Lo siento. Es la verdad. Si estuve viendo algo para estar un poco informado para hacer este video. Pero para los que estén en la misma situación que yo, el anime no creo que se trate de la historia del padre. Sino que ahora nos van a ir integrando a la hija junto con una amiga. Que son las verdaderas protagonistas. Otra de las cosas por las que me llamó mucho la atención de este anime es en esos mini detalles. Que se pueden ver con solo comenzar el anime. Ya que Nohoku Yama, el padre de Kadode. Se llama de la misma manera que el director de fotografía de la película La tumba de las luciérnagas. También al principio del episodio podemos ver la revista en la que trabaja el protagonista. Big Comic Spirit. La cual es la misma en la que se publicó este manga. Y otros del mismo artista. Como Oyasumi Pum Pum. A la persona que tiene que ir a buscar el manuscrito es ni más ni menos que Kengo Hanazawa. Que tiene obras como I Am A Hero o Under Ninja. Y también es colega del mangaka de esta obra. No sé qué deparará este anime. Que bueno, va a tener 18 episodios. Todos divididos y adaptados de la película que ya se estrenó en Japón. Vamos a ir viendo con el tiempo con qué nos va a ir sorprendiendo. Y si ya leíste el manga me gustaría que déjes en los comentarios cómo crees que va a seguir el anime. Pero sin spoilers. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!